Formación apodidacta, nací en Tucumán, pasé por varios talleres, el taller del maestro de Medici, ahí empecé con el tema del vino en el año 2005, fue un error, una casualidad, un accidente, y yo ya empecé a trabajar con el vino tinto, con la organización del maestro, y bueno, ahí empecé a investigar, a profundizar, y eso quedó como un prome. Con el caballo, bueno, cuando bajé varias posibilidades, pero me quedé con una fiesta patronal que se hace en el Murcio, y justamente se llama caballo de vino de la Guadalajara de la Cruz, que se hace en la Santa Clara General, así que vamos a ajustar a hacer un trabajo lo más diseñido a la tradición en el Murcio posible. El hipódromo, lo que significa para el Buenos Aires, y aparte de los 5, 40 años, el Fort Pared, con la agricultura que parece hermosa, y con supuesto que siento honrado por este grupo de 15 artistas que son todos decepcionables.